Estamos en la Plaza San Martín, una jornada de vigilia por el debate del proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo. También tiene su actuación en la ciudad con distintas organizaciones y sobre todo mujeres que están acompañando este debate que va a continuar por unas largas horas pero se prevé con resultados positivos en la Cámara de Diputados. Estamos aquí con Carla de Ana del Plenario de Mujeres del Partido Obrero que está formando parte de la vigilia. Bueno, Carla, ¿se han hecho presentes? ¿Desde qué hora y cómo va a continuar esto? Estamos desde muy temprano, estamos desde las 7 de la mañana preparándonos, llenas de entusiasmo, manija, como dicen las jóvenes, esperando que hoy efectivamente tengamos media sanción en la Cámara de Diputados y eso sea un empujoncito más para llegar al Senado con fuerza y lograr dar vuelta a lo que pasó en 2018 cuando diputados dijo que sí, pero los senadores de todos los bloques políticos dijeron que no. Entonces ahora, después de tanto debate, de haber conquistado una conciencia mayoritaria favorable a comprender que el aborto es legal o es clandestino, pero no existe el debate aborto sí, aborto no, esperemos que los senadores hayan podido reflexionar y finalmente este año voten a favor de que el aborto no sea una causa de muerte evitable en la Argentina, por la cual más o menos entre 300 y 500 mujeres pierden la vida, sobre todo de la clase trabajadora, porque sabemos que las mujeres más pudientes pueden acceder a abortos clandestinos, pero seguros, y acá por eso estamos con las mujeres de los barrios, con las mujeres que han luchado contra el ajuste también a lo largo de este año, reclamando por el aborto legal. Bien, justamente así es esta comparación, un panorama distinto. Pasaron dos años y se han logrado algunos cambios en el proyecto con la visión quizás de generar un mayor consenso, en primer lugar en la Cámara Baja y también posteriormente en la Cámara Alta, si es que obtiene su votación afirmativa en las próximas horas. ¿Cómo ven estos cambios? ¿Cómo ven también la postura desde el otro lado que está en contra, bueno, de esta interrupción legal del embarazo? Bueno, como decía Ricky Martin, Iglesia y Estado, asuntos separados. Debiera, esa concepción tan científica de la vida, debiera regir también para el Estado argentino, que supuestamente es laico, y por lo tanto estas concesiones nos parecen que es una regresión, porque la objeción de conciencia individual, que aparte en la redacción está muy confusa en el proyecto de ley, puede derivar en una objeción de tipo institucional, y nosotras estando en Santa Fe sabemos que esto se costó la vida de Ana María Acevedo, de esa joven trabajadora doméstica que hace 11 años fue a Reconquista a pedir un aborto legal porque tenía un cáncer maxilar, y se lo denegaron porque en el Comité de Bioética opinaban los curas de la zona. En este punto la religión es una cuestión privada, cada quien tiene derecho a profesar su fe, no tiene derecho así de imponerle una obligación religiosa a una persona que por los motivos más profundos decide abortar. Así que por eso nosotros rechazamos este retroceso de la objeción de conciencia, y por eso también consideramos que depende mucho de nuestra movilización de la marea verde que efectivamente este año podamos tener un proyecto lo mejor posible y entendemos que tendría que ser sin objeción de conciencia. No obstante ello, que el aborto sea legal en la Argentina, en una América Latina donde el aborto clandestino es la regla, nos parece un avance y creemos que es una conquista de 35 años de lucha del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, y estamos con mucha expectativa y mucha alegría esperando que este año el aborto sea legal. Bueno, en muchos casos se objeta que no hay tantos abortos como se dice en muchos casos, y en este sentido, ¿qué postura o qué cifras surgen también? Porque claramente al no estar regulado hay una escasez de cifras o de estudios por parte del Estado, y esto es uno de los puntos en los que te está haciendo foco, no obtener estadísticas a partir de las cuales trabajar en la prevención del aborto y en el caso de que sea necesario, realizarlo como práctica. Bueno, evidentemente hay un subregistro o registro deformado producto de que la práctica es clandestina. El último dato que surge son las 30.000 externaciones de los hospitales públicos derivadas de complicaciones en abortos mal practicados. Es decir, más o menos manejamos una cifra y se estima que entre 350.000 y 500.000 mujeres en la Argentina abortan al año. Ustedes saben que existen distintos tipos de abortos, abortos espontáneos, el tránsito fisiológico de un aborto no es un tránsito fácil para el cuerpo de una mujer, tiene que ir madurando todo un proceso, y por eso, bueno, la falacia de igualar un feto o un embrión a un bebé, evidentemente no resiste a ningún análisis científico y es solamente un dogma religioso que se repite para la tribuna, que, bueno, al mismo tiempo se exacerba porque hoy la Iglesia y el Estado tienen muchos vasos comunicantes en materia de asistencia social. Ustedes piensen que el 50% de la matrícula educativa secundaria de nuestro país está en mano de colegios confeccionales. Es decir, hoy se educa en la religión, en la juventud de nuestro país, y esto creemos que es contrario a una educación científica, también respetuosa de la diversidad, respetuosa de los derechos de las mujeres, que es una perspectiva que las mujeres queremos incorporar en todos los ámbitos de la vida social. Así que, bueno, manejamos estos datos y se calcula que entre 300 y 500 mujeres mueren producto de los abortos clandestinos. Entendemos igualmente que puede haber un subregistro de esto, porque muchas veces, por ejemplo, se registra muerte por ataque cardíaco, y en realidad ese ataque cardíaco fue la consecuencia de un aborto mal practicado, lo mismo con la sepsis. Es decir, hay muchas militantes, profesionales por el derecho a decidir, docentes, hay socorristas, hay una enorme red de solidaridad entre las mujeres, y somos conscientes de que este es un problema que afecta, y sobre todo afecta a las mujeres trabajadoras y pobres de nuestro país, y no queremos esa desigualdad de clase, y por eso hoy estamos peleando acá, para que el aborto sea legal. Bueno, empezaron entonces hace un ratito en la mañana de hoy en Rosario, y hasta cuándo pretenden quedarse, ¿no? En esta vigilia que va a ser un poco exensa. Mirá, a las 7 de la tarde hay un pañuelazo acá en Plaza San Martín, así que invitamos a todas las mujeres, también a la juventud, a los trabajadores, a que se sumen, porque esta es una causa popular, queremos hacer ese pañuelazo aquí en Plaza San Martín, y bueno, se calcula que mañana a la madrugada estaría la media sanción, en comparación con lo que fue 2018, donde a eso de las 6, 7 de la mañana ya estaban los votos, y esta vez sería un debate más corto, porque los presidentes de los bloques no van a tener esos 5 minutos adicionales para argumentar, ya creemos que hemos argumentado mucho, hubo 300 expositores en 2018, esta vez también hubo debate de comisiones, nos parece que ya es la oportunidad de levantar esa mano verde, de votar a favor de las mujeres, y dejar de dar vueltas, al mismo tiempo, bueno, tomar una decisión al respecto de si queremos un Estado postrado ante las iglesias, o un Estado que defienda la vida y la salud de las mujeres. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí, hasta allí, chicos, el testimonio de Carla Diana, que es del plenario de trabajadoras del Partido Obrero, una de las organizaciones que se han convocado en el día de hoy, como decíamos, una Plaza San Martín, que hasta el momento, como verán, está muy tranquila, hay muchas carpas de distintas organizaciones, como, bueno, se ve en un caso, la campaña del aborto de Rosario, que tiene su propia organización, está institucionalizada también aquí desde hace varios años, Pan y Rosas, también Libres del Sur, bueno, todo tipo de organizaciones, también universitarias, por supuesto, que están aquí, como ven, con la pantalla gigante, viendo en vivo la sesión de diputados, como decíamos, comenzó hace un rato nada más, en este caso, con la exposición del diputado Luis Diciácomo, de Juntos Somos Río Negro, por supuesto, del partido peronista, y habrá que esperar, porque esto tiene para largo, quizás sea más escueto que en la ocasión de hace dos años, pero a la espera, con mucha expectativa, un proyecto distinto, chicos, para pasar un poco limpio, que el 17 de noviembre ingresó Alberto Fernández al Congreso de la Nación, un proyecto ejecutivo, y que también fue de la mano con un plan de los mil días, como se conoció también, donde se prevé, además de, por supuesto, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el acompañamiento a las mujeres en su embarazo, y también, después de una vez el bebé nacido, el acompañamiento en los meses siguientes, inclusive hasta los dos años de edad. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, se necesitan actualmente más votos que el año 2018, porque fue muy ajustada la votación. En ese caso, recordemos, fueron 129 votos a favor, 125 contras y 4 abstenciones. Así que, se espera que, en este caso, haya un mayor voto a favor, un mayor voto afirmativo, sobre todo, por esto de los cambios en los artículos. Uno de sus artículos, el número 11, donde se está contemplando la cuestión de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con las instituciones que no lo quieren realizar, ya sea por cuestiones ideológicas, o por el derecho del médico a decir que no? Bueno, la institución, en esta modificación, tiene que garantizar la realización de la interrupción del embarazo, sí o sí, sea trayendo un profesional desde afuera, o inclusive derivándolo a otro centro de salud, a esta persona gestante, pero no puede rechazarla y dejarla sin el acceso al aborto, en el caso, por supuesto, de que esto resulte afirmativo, primero en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores, habrá que ver, por el momento, hay varias horas que esperar. Bien, Mauri, es parte de lo que veníamos también mencionando con Belu, previo a lo que sería el móvil, la verdad que es felicitarte por el gran trabajo, estás junto a Manuel Artigas, se escucha, bueno, de fondo lo que es la imagen de la transmisión en vivo de la Cámara de Diputados, que también la tenemos nosotros por streaming, le comentábamos a la gente, esto va a ser largo, comenzó hoy tempranito, pero se espera que recién para las primeras horas de la madrugada de mañana, tengamos el resultado por la media sanción, sí o la media sanción no. Al parecer, en el bloque de diputados, podría llegar a darse esta media sanción, restaría esperar lo que suceda en la Cámara Alta de Senadores. Sí, tal cual, hay buenas expectativas, sobre todo, como les contaba, una votación que recordamos, debates polémicos que se hicieron eco, y sobre todo en el Capital Federal, en el Congreso de la Nación, muchísima congregación, tanto del lado celeste como del verde, pero bueno, con una votación favorable, en el caso del 2018, favorable para la interrupción legal del embarazo. En este caso, se decidió volver a dar debate con esta cuestión, por supuesto, de un lado y del otro, con mucha discusión, con muchos argumentos a favor y en contra, pero con la esperanza de que, con estas modificaciones que recién escuchábamos, una de las referentes no cayó bien en el área que defiende el aborto legal, pero en busca de más consenso, sobre todo en una Cámara que es reconocida históricamente por ser más conservadora como es la de senadores, bueno, obtener el consenso necesario, y que esto sea legal antes de fin de año. Atención, porque esto es una de las cuestiones en las que se está haciendo fuerza, que es que esto se resuelva en diputados en las próximas horas, y que pase rápidamente a la Cámara Alta, y que se pueda tratar dentro del periodo de sesiones extraordinarias, por supuesto, la media sanción restante para que pueda ser promulgada. Hasta el momento, bueno, están hablando los diputados, queda una larga jornada por delante en la que estaremos atentos a ver qué sucede desde todos los puntos de vista en la ciudad y en Ciudad de Buenos Aires.